Hola y seguimos con Pika en esta primera semana de septiembre Programas inteligentes con adolescentes Vamos a ver los titulares Hoy en Pika Estuvimos en el cierre del encuentro latinoamericano de arte digital El Quiebre 2012 Además, el túnel se llenó con las visiones de más de 40 artistas Y te traemos una nueva cápsula Pika te ubica Hoy en el Día Internacional del Taekwondo En el pasado mes de agosto se han apoderado de las calles de la Ciudad de La Paz Diferentes artistas urbanos Entre breakdanceros, hiphoperos, muralistas, estencileros, DJs de música electrónica Un sinfín de artistas urbanos Vamos a ver una muestra de esto Hola Pika, me llamo Jean-Pierre Y estamos aquí en el evento del túnel americano Pintando, realizando lo que va a ser la primera galería de grafiti en La Paz Para mí es importante grafitear porque yo doy todo de mí en las calles, en el sentido de que no quiero que la gente me vea como un vandalista urbano, sino es como un artista urbano Y uno demuestra aquí la calidad que tiene como pintor, se puede decir, y su forma de expresarse, no solo con dibujos, sino con letras y con sus diseños Somos un grupo de amigos que se han reunido para hacer este graffiti en homenaje a uno de los primeros grafiteros de arte urbano de La Paz Wilmer Ticona, más conocido como Zopapo Tenemos un poco de... toda la noche para pintar, entonces nos vamos a amanecer Hemos preparado el boceto antes, así, con una previa planificación Vamos a hacer así una galaxia y unos planetas por ahí Como decía, así un maestro del muralismo que es Gilimaná Mientras más te tardes, lo haces mejor Los bocetos son importantes porque te dan una guía de lo que tú quieras hacer Y siempre hay que estar creando nuevos estilos Hay varias palabras que uno maneja, por ejemplo el tag, el tag es la firma El stencil, se dan cuenta, son plantillas dirigidas con diferentes imágenes para poder hacer, qué sé yo, bordes, rellenos Siempre son imágenes que pueden ser rostros reales, distorsionados, pero son rostros reales, dándoles efectos y demás O por ese otro lado, como vemos allá, pueden ser imágenes como más caricatura La parte que van a hacer de acá hacia la rampa, hacia arriba Grupos invitados que han llegado de Chile, que han llegado de Paraguay, de Argentina Que van a ayudar en este trabajo tan árbol que es realmente hacer una galería del arte urbano para la ciudad Distintas técnicas, la primera técnica es el spray, que es la más común Que es donde es la primera expresión del graffiti La segunda técnica es a través del pincel y lo degradé en ese mural Aquí está a punto de descubrirse la chola lisa Y ojalá eso se pueda limitar a que sean verdaderas obras y que no sean rayados Como que la sociedad siempre tiende a estigmatizar el graffiti con rayados Y esto demuestra que en realidad no, con los jóvenes también tienen una expresión y lo hacen a través de estos materiales Hay diferentes maneras de empoderarse de las calles de una ciudad Y este es un ejemplo, los muralistas que pintaron bajo el túnel de la Meriz Hicieron toda una gestión con la alcaldía, instituciones que los ayudaron con los materiales que necesitaban Y con todos los permisos para hacerlo de forma responsable Tú que estás en otra ciudad y quieres hacer lo mismo, animate, haz todas las gestiones que puedas Porque se puede hacer murales donde tú quieras en la ciudad Y tú que vas a pasar por debajo del túnel, prepárate para un bombardeo de colores y arte Los científicos del Instituto Acción de Tecnología de Irlanda Encontraron que el aceite de coco ataca a la bacteria responsable de las caries Este aceite que había sido tratado con enzimas evitó el crecimiento de bacteria streptococcus Que es una de las principales causantes de esos terribles dolores Que nos dan en los dientes y en las muelas Y además que nos traen problemas en el tracto digestivo y en la salud en general Ojalá el aceite de coco modificado sea una herramienta valiosa En el combate de esta enfermedad que ataca al mundo entero Se realizó con éxito el Día del Peatón en toda Bolivia Ayer el cumplimiento de esta disposición fue sobre todo hecho por la ciudadanía Que se apropió de las principales calles y avenidas de varias ciudades de Bolivia Y cerró el paso a coches, en algunos casos instalando arcos y mallas para simular canchas de fútbol Pero el mayor éxito ha sido el informe previo que ha dado el Director de Calidad Ambiental de la Alcaldía Efraín Fernández Que informó que durante la jornada la contaminación ambiental se redujo en un 60% En comparación a la del domingo pasado ¿Te imaginas? ¡Es un montón! ¡Pica te ubica! Hoy las patadas, rodillazos, puños y mentes alertas están de cumpleaños Ya que se festeja el Día Internacional del Tecondo Este arte marcial viene de T, que significa técnicas que usan patadas y rodillazos Hon, que significa técnicas que usan brazos O sea, puños, hombros, manos y codos Y Do, que significa camino de perfeccionamiento Así que ya sabes, usa tus pies y tus brazos No para la guerra, sino para el arte ¡Wow! ¡Fantástico, baby! ¡Pica te ubica! Maneras de empoderarse de la ciudad de... Con Pica hemos estado en la inauguración del Quiebre Que es el Festival Latinoamericano de Arte Digital y Música Electrónica Y hemos estado con ellos durante todo el festival Y ahora en la clausura, vamos a ver Fuimos a la universidad y no para estudiar, sino para bailar Y disfrutar de la última actividad del Quiebre 2012 Donde se hicieron presentes los artistas bolivianos y extranjeros Hola Pica Bueno, estamos en el Quiebre Esta fiesta, más o menos Donde los jóvenes de La Paz pueden tener un espacio Para mostrar su arte y todo lo que han podido aprender En los talleres del Quiebre anteriormente Me parece una actividad muy interesante He visto bastante diversidad de gente Lo que me parece muy bueno Es la edad que no excluye ni recluye a nadie Así que, bien Es muy bueno para que... Porque la gente tiene un concepto muy malo de la electrónica De que es de drogas y muchas de esas cosas Yo amo esta música porque es lo que bailo Y es como una parte de mi alma A diferencia de otros encuentros que puede haber la música electrónica Los visuales son una parte muy importante El Quiebre se centra en la música que no es mainstream, no es comercial Y en diferentes formas de arte digital Para nosotros es una gran experiencia porque podemos comparar las cosas que hacemos Y mejorar, retroalimentarnos de alguna forma Chao, un programa más diario de Pica Programas inteligentes con adolescentes Soy Icaya, nos vemos mañana en otro programa diario aquí en la web Con Tejo Chao, chao 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 Chao, chao, chao